Música ¿Qué es eso, mijito? No, mija, que se me iba regando el bendito Tinto Ah, últimamente como que mi hijito está muy surumbático, ¿no? ¿Cómo así, mija? Ay, deje la bolera Ole, mija, ¿ya está el almuerzo? No, pues el cuchuco ya está Pero a lo que le falta un poquito es a la sobrebarriga Hijo de puente el golpe que se van a dar aquellos Cuchuco con espinazo y encima sobrebarriga Va a tocar acompañarlos No, sí, a mí también me parecía como demasiado Pero ellos tienen el capricho para invitar a las novias Y me imagino que la idea fue del guambito ¿Cómo es tan buena, muela? No, pues para que vea que no Que la idea fue del doctor Patito No, es que él quería algo muy especial para invitar a doña Dorecita Y los otros se sumaron al convite Ay, sí, tecos Están tan contentos Ay, sobre todo mi guambitico Ahora que ya se entiende con la rosadita Y van a quedar más contentos después del almuerzo Porque si sabe cómo huele Hola socio ¿Usted no catea así como un olor a como a sobrebarriga? Siempre sí socio, ya hace rato Pocha, ya las tripas están que me dan serenata, oiga Chambi, lo socio ¿Cuánto hacía que no se ponían los chilos de gala? No, socio, es que estas son las prendas De lucir una de las figuras, digamos así, en los paseos dominicales Pero como últimamente, pues no ha habido oportunidad De lucir la facha Sí, pero socio, tiene que aprovechar la oportunidad, ole Para que se luzca ante la señorita Herbia Ay, no, mija Si por eso fuera socio No necesitaba brillar la hebra Ay, no, socio, como es de maní Ay, caray, doy pécara, socio ¿Socio, fuera el chiste? No, ¿cuál es el chiste? ¿El del caballero? No, socio ¿Qué digo? ¿Que fuera el chiste? Como el doctor está tan embarcado en lo de la vaina del almuerzo para las féminas Y fue el linfático en que teníamos que estar bien pintosos, pues toca No, pero en eso sí tiene razón, porque cada vez uno con los mismos chiros No, y además es que estas prendas ya le he corrido dos veces el ojal y ya casi no me queda Sí, le queda como ajustadita socio En cambio a mí más bien no mi orca socio Lo que está es como brillosita la pinta allá y toca pues Pero esto ya no aguanta otra volteada Y con esos precios a la altura de las nubes, ¿quién cambia? Va, pero acá El doctor que habla, él también con los mismos chiros Y eso que el doctor es doctor Pues sí El mismo que viste y calza Ay, y eso que mandé a lavar el sombrerito y se me encudió ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Ya aparecieron las damas? ¿Cómo le parece, mi doctor, que no han comparecido? Pero tranquilito, mérmele al alfante, escase un triceto No, no, es que yo sí venía afanado porque pensé que ya estaban aquí ¡No! ¡No, mi taculembro, doctor! Deben estar más aburridas de que le están levantando el puesto a Rosalbita Ah, bueno, pero entonces mejor porque así tengo tiempo de echarme una peinadita Permítame eso Claro que su persona esa sí es en parboliones, ¿no, doctor? Bueno, depende porque si es con polichada me demoro un poquito más Ay, juicio, hablando de polichada, yo creo que ¿Qué polichada? ¿Valdría la pena pegarle una lustradita a los zapatos? ¿Sabes, yo? A mí, a mí Por ejemplo, hacer esto así, sí puedo, ¿no? Bueno, así, pero, 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 pero si estoy acostada, ¿no? Porque me quedo como así En cambio, oye, mire, yo siento así, ya sé, ciertas veces, ¿no? Hasta que me toque la punta de los pies Ay, mamita, pero eso no es gracia porque a usted le queda cerca Por ahí llegan y simulemos Que no se den cuenta que las estamos esperando Ay, pero si aquí están los tres mosqueteros, caray Ve, ¿y cómo están de pichos? ¿Y es que están de fiesta o qué? No, no, es que nos dio por cambiar un poquito la indumentaria ¿Cómo le fue, Rosalbita? Ay, pues regular Porque está como muy difícil conseguir algo que valga la pena Bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Porque con esa pinta No, no, nada, nada especial, ¿no? Ah, sí, no, nada Terminar de pegar el botón este ¡Pis, pis! ¡Pamecita, ya guardamos! ¡Pamecita, ya guardamos! ¡Pamecita, ya guardamos! ¡Pamecita! ¡Pamecita, ya guardamos! Les tiene preparado un banquete especial para ustedes Pero no vayan a decir que yo les dije Y sigan para adentro ¡Ay, Camila! Buenas, ¿cómo les ha acabado de ir? Pues regular, don Joaco Ay, si mira que no hemos hecho más sino charpatas No, si estamos vendidas, ¿pa' qué? Bueno, pero eso le sienta Van a ver cómo se ponen de flaquitas No, pero parece que doña Bertica sí se ilusió en la cocina hoy, ¿no? Ay, María huele más bueno Sí, a mero cuchocón espinazo Pues las felicito por el olfato También tenemos sobre barriga ¡No! Ay, no me gusta, doña Bertica Síganme, se acomoda, que ya le sirvo Síganme Bueno, ¿y qué? ¿Qué nos detiene para ir a involucrarnos con las damas A bulear al paca en su dulce compañía? La vieja táctica de hacerse esperar un poco, maestro Pero creo que ya es tiempo de ir Eso, el doctor va a estar vanidoso Porque va a quedar oliendo a eso, ¿no? Bueno Si gusta, maestro No, 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 doctora, a mí me da pena Pero permítame su educación ¿Sabe qué? A este servidor no le vendría mal una rociadita también Porque es que esta hebra está oliendo como acuartado Bien, pues, la maestro Gracias Muy buenas a todos Yo, doña Vicky Hola, doña Vicky Ese milagro Y esas elegancias, caramba ¿Alguna fiesta? No, un fino detalle Que tenemos con nuestras respectivas dulcineas Es que las vamos a invitar a almorzar Ay, carachas De mucho restaurante, entonces Bueno, tanto como restaurante tampoco Ya, mi lo socio Luego lo que tiene mi amita no es restaurante ¿O qué? Cuidado Claro, claro, maestro Claro que sí No, no, claro, claro Que sí es restaurante Y de lo mejorcito que hay por aquí Porque si todo será Pero doña Vicky Sí que tiene una sazón Pero ¿No es por ningún otro motivo especial? Sí, porque es que ya Todos estamos de novio La Rosalpita ya me aceptó Ay, mi amor Caramba, maestro Felicitaciones ¿Y eso cómo fue? Allá les cayó la tal misia Victoria esa, ¿no? Ay ¿Qué será lo que conversan tanto? Conlojar la hora que se hace, señora Con seguridad que no los va a aflojar nunca Ay, como no sea Que les esté vendiendo algo Ay, pero ¿será que se van a dejar embaucar? Ay Ay, está haciendo como hombrecita, ¿no? Pues me alegro mucho, maestro Y cuéntame una cosa ¿Usted sí está pensando en serio? No, ya vi que Disculpe Espera esa ocasión Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que allá las damas Nos están esperando con impaciencia del corazón Ay ¿Cómo no, cómo no? Ya tendrá tiempo de enterarse de todos los detalles ¿Usted no va para allá? Sí, doctora Ahorita voy Pero es que antes tengo que hacer una llamadita A propósito, maestro Es tan amable prestarme su teléfono Con mucho gusto, doña Vicky Cigar, cigar Cigar, cigar Piden permiso Vamos Ay, ahí vienen Ay, me da una ternura verlos así arregladitos, caray Ay, pero qué cosa tan bonita que nos quieran hacer ese convite, ¿no? El problema es cómo hacemos con la dieta, hola Ay, pero por un día Mañana empezamos de nuevo ¿Qué le hacen? Sí, perdone la molestia, señorita Mary Pero es que necesito hablar urgentemente con el chato ¿Usted puede hacer el favor de llamarme lo que le voy a dar una razón? Entonces hay para todos Entonces hay para todos Lamento mucho que no nos acompañe, don Juaco No se preocupe, doctor Es que tengo que estarme aquí por si acaso llega clientela Pero la mamita no se quejará de la compañía Ay, es que mis socios están fregados Espero que no se vaya a antojar del almuerzo, si no me toca invitarla No hacen más nada que hablar de la mona esa del almanaque, ¿no? Lo malo es que perdería la silueta tan delicada No, sobre todo tomando los alimenticos aquí Que aquí se cocina con manteca yo Bueno, bueno, adelante que ahí no te esperan Ah, caray, qué mesa tan florida ¿Cómo les parece que ya llegamos? Aquí, dispuestos a compartir el almuerzo con tan gentiles Pero tengan cuidado Tengan cuidado porque pueden perder la línea Hola, chato, casi que no pasa, ¿no? Que estaría echado todavía, me imagino Hola, ¿y qué es la risita esa? Es que está allá chanceándose con la Mary Ay, mi hijitico, no lo conociera yo a usted, ¿no? Y a la sintantica esa de la vecina mugrosa, esa inmunda Oiga, bueno, mire, para ahí me bolas Búsqueme el muestrario de las alhajas Si sabe, lo dejé allá encima donde siempre lo dejo Me busca el muestrario y me trae unas argollas, ¿sí? De las de compromiso, sí, las mismas Eso, lo que más me interesa son los anillos de compromiso Mire, y véngase, volado Me los trae aquí al taller de los maestros ¿Cómo? Ustedes ya saben, mismo Si acá lo espero, pero rapidito, chato Denle el teterro al chino Cuidado con esa mugrosa No le busque tres patas al gato, chato Porque usted me conoce, usted sabe cómo es conmigo Deje de sobar ahí con la India de esa mugre Aquí lo espero, volado, chao Entonces pensamos que sería oportuno celebrar este sencillo almuerzo Como un homenaje especial de estos modestos servidores A tan distinguidas y bellas damas Muchas gracias, Andrés Patricio ¿Cómo habla de bonito, doctor, no? Gracias, maestra ¿Para qué se pusieron en esas molestias? No, eso sí fue con todo gusto, Rosalita No, yo sí estoy más contenta No, pero es que el problema El problema es que con este régimen No vamos a poder tener una fina silueta Por favor, Doricita No te pongas irónica Me van a perdonar los señores Pero las damas están primero No, correcto Toda una vida, doña Bertica Ni una solución, mi amita Pásela vos, pasas Amita, la mía con ardua arraicado Y yo caerle más Ah, no, eso sí Doña Bertica estuvo a la altura de las circunstancias Ya les traigo los señores No, ¿sabe qué, doña Bertica? Mire, yo más bien le paso esto a Gio Andrés Patricio, ¿no? Qué pena Ay, no, 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 Doris Pero no me vas a hacer ese desplante Bueno, no, no, si no es ningún desplante, Andrés Patricio Lo que pasa es que llevo una semana en dieta Y francamente me da como pena interrumpir ¿No se me nota que estoy así como más delgada? Bueno, yo, francamente Como que creo que doña Barbicita también tiene razón, ¿no? ¿Cómo así? Yo también estoy más delgada, ¿ve? No, no, no Disculpe, pero su persona No se puede seducir más Porque si no es así, ¿cómo la veo? No, Rosalvita Y no le ponen esa, ¿cierto, Rosalvita? Claro que sí, Utiño Yo sí le recibo un vasito de agua a doña Bertica Chámbilo Buen provecho, don Juaco Ay, para todo, doña Victoria Gracias Y ese milagro Ay, pues para que vea que yo no soy tan ingrata No, y que vine a cobrar unos centavitos Pero nadie quiere pagar Diga más bien que nadie puede Es que la situación está fregada Ay, con que de mucha mona en la pared, ¿no? Está chirriada la china No lo diga tan duro Porque me va a meter en problemas Ah, doña Bertica, buenos días ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Vece, Victoria? ¿Y ella es un milagro? ¿Qué hubo, mija? ¿Cómo va el banquete? Ay, no, mijo Se ciclaron las muchachas Lo que hicieron comerte es que Para no perder la dieta No friegue, mija ¿Y ahora con qué le van a salir al doctor? Dame, Juan Betico Ella es nuestro Ay, no, doña Bertica No se ponga así ¿Y eso qué fue? Es que aquellas están con el embeleco de la dieta ¿Quién es, doña... Doña Doris Ay, no diga ¿Eso desde cuándo? Pues les dio por ahí Es que aquellos Les van a brindar un almuerzo para casajarlas Y ellas los dejaron plantados No, doña Madbertica Madrecita, no se ponga así Mire que conmigo sí se desquita Tráiga mi almuerzo bien trancado Y me le va preparando otro para el chato Que ahorita viene, ¿sí? No le vamos a dejar ni el pegado Vaya, mijita Atienda, doña Victoria Y deje de llorar por... Por bobadas, mija Yo le traigo, oficia Victoria Ay, tranquila, madrecita Ay, sí, tica Es que la pobre se siente despreciada Porque le hice el almuercito con mucho esmero Uy, todo por una dieta, por esa bobada Claro que es que como ahora a los hombres les gustan huesuditas Para la muestra un botón, ¿no, don Cuaco? Eso para la muestra Pero en cuerpo presente es mejor que sean así rellenitas Y tan zumbón, don Cuaco Dice que si lo llegan a pillar así dándoselas de resbaloso ¿Por qué? Perdonen, pero francamente esto resulta muy incómodo Sí, sobre todo a mente para el doctor que fue el de la idea De brindarles a su persona este agasado Y que puede ser muy humilde, pero es con toda voluntad Ay, no, no, no es por despreciarlos, caray Ni más falta, no se lo tomen de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que estamos siguiendo una dieta rigurosa Ya va a ver que en pocas semanas Vamos a padecer unos almanaques Digo, unos alambres Niñas, mejor por qué no nos vamos para la mesa de allá, ¿no? Así dejamos tranquilos a los señores Y estamos tranquilas nosotros también Porque a la larga, pues, la tentación es muy grande Buenos días Madrecita, si eso, ¿a qué se debe la separación? ¿Cómo está, misia Victoria? ¿Qué más? No, lo que pasa es que... Para dejar tranquilos a los señores, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos a dieta No podemos comer nada Entonces, con permisito, yo las acompaño Gracias Claro que no es lo de la dieta Porque estoy con un hombrero Aquí está su sopita Ay, se ve delicioso Esa madrecita, gracias ¿Y para ustedes? Su dieta Yo voy a seguir Acá hace su sopita Que ahorita les traigo el seco A mí tal vez no, ni abertica Yo mejor me voy porque se me está haciendo tal No, a mí también No, pues, entonces a mí también Andrés Patricio, oye Después nos vemos cuando hayas terminado con tu dieta Ole, mija Como que terminó en furrusca la invitación No, es que cuando Doña Doricita se pone caprichoso Pobres muchachos Bueno, lo de muchachos lo discutimos, mija Buenas, don Huaco Buenas Ahora al marcito Eso es lo que sobra hoy Sigan que ya se les atiende Gracias Como que se me iba yendo la mano Un pollo crocacía, doña Maricita Ay, no era para tanto Los pobres se sintieron despreciados Pues así nos sentimos nosotros, caray Cuando ellos cogen esa sumaderita con la zona del almanaque Pero es que no oyeron al doctor Ay, lo malo es que pierda esa silueta tan fina Ay, y por eso fue todo el barullo Yo ni me acordaba ¿Ya crees que realmente era para la zona de la dieta? No, 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 es que ellos tienen siluetas finas, ¿no? Pues ya van a ver Susa Se ve, doña Vértica, tachicha Mejor dicho Ahora resultó que la mala en la película soy yo Claro Está sentida por Eutinio Doña Vértica Doña Vértica Mire, yo no quise ofender, ¿sí? Y muchísimo menos despreciar a los señores Pero lo que pasa es esto, doña Vértica Ellos cogen un comentario ahí con los... No, sí, yo no tengo razón, doña Dorecita Ahora vengo para que hablemos Oye, es que mi hijo tiene unas cosas ¿Y ahora por qué me meten a mí en el baile? Buenas, don Huaco ¿Cómo les va? ¿Vale a almorzar? Sí, cuchuco con espinazo sobre barriga con papas Está delicioso Sigan Para colmo de males Sobre barriga con papas Con lo que me quito a mi cara Bueno, madrecitas Vamos a hacer una cosa ¿Sí? Yo voy al taller Converso con ellos Y se los cuadro Y se los dejo bien cuadraditos ¿Sí, sí, sí? Tormisito entonces Ya ves Siga, doña Victoria Siga, doña Victoria Ay, yo no sé por qué Cuando me pongo nerviosa Me da un hambre Será No, déjalo enfriar, ¿no, mija? Ya lo sé Pero a ella me da como un pesante Ni siquiera probar el cuchuco Y sobre todo Da pena con doña Vertica, ¿cierto? ¡Doña Vertica! Pero es que los agraviados somos nosotros Ay, pero doctor No me venga a salir con esos cuentos ahora Mire, ellas están así sentidas Porque ustedes no hacen Sino echarle piropos a la mona esa del almanaque Pues sí Ah, ¿era por eso? No, pero muy escamosas Y muy susceptibles las damiselas también ¿Se dan cuenta por cuchucos? Doña Misa Victoria Y como qué se le puede regalar ahí a ella Ay, mire, mijito Me traje unos anillos La cosa más soñada Puro oro de mompos Ahorita que venga el chato Los pueden ver Ay, a propósito Sí que se está demorando el chivato eso El chato Y lo que tal yo Regalándole eso a Rosalmita Y... Mire, me acuerdo una vez Cuando estábamos de novios con el chato Y peleamos Para siempre Y entonces me invitó a un parquecito Y yo creía que era para que yo le devolviera Y él me devolviera a mí Los retratos Las cartas Y todo eso Y entonces de pronto ¿No le parece que es como Demasiadamente serio el regalo? Ay, maestro Lo que pasa es que usted es muy gallinazo Pero mire No niegue que a usted le encantaría Estar con su amor En un sitio bien romántico Lo que me parece es demasiado serio El tipo de regalo Y en eso sí estoy de acuerdo Con el maestro Chincha Que pasar de regalar cocaitas A regalar anillos Pero si no es un anillo de compromiso Tampoco Mire, es un regalo fino Digno de una persona de su rango Usted queda como un príncipe Con un regalo de esos No, 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 no ¿Qué hubo, mi hija? Ya llegué. ¡Ay, mírenlo! ¿Qué hubo, mi hijito, mi amor? ¿Cómo le fue? Se estaba demorando, ¿no, papito? ¿Mucho tráfico? ¿Los niños? Bien. ¡Soy desgraciado! ¡Soy sinvergüenza! Casi que no llega, ¿no? Y yo aquí esperándolo. Mire, y me espera aquí ahoritica que tenemos un asunto muy serio que hablar. Voy a hacer una venta. Usted se espera. ¿Pero, mija, qué? ¿Era que la tal Mary no lo dejaba venir o que estaba en mucho currucuteo o qué? Con la sinvergüenza esa. India inmunda, asquerosa. Y se me queda aquí, se me calla, que yo ya vengo. ¿Me espera aquí, o yo? Se calla. Ay, 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 miren. Miren esta preciosura, estos ensueños de anillos. ¿No me van a decir que no van a quedar como unos príncipes? Ay, yo, francamente, no puedo seguir comiendo mientras aquellos pobres... A mí con la gana que le tenían al almuerzo. Bueno, sí. La culpable de todo fui yo. Pero es que a mí me da mucha valla cuando se ponen a hablar de la mona del almanaque. Yo no, 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 no me pegue más. ¿Y qué era? ¿Qué? Ahora sí me va a explicar por qué era que no venía rápido. ¿La tal Mary esa no lo dejaba venir o qué? Ay, ¿cuál Mary? Yo no tenía nada con ninguna Mary. Ya, a toda la hora que la tal Mary es que... No, 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 no me pegue más. Mejor dicho, explíqueme. Mejor dicho, cállese, sinvergüenza. ¿Qué les mandan decir a aquellas pobrecitas que si no las acompañan a almorzar? Qué pena, doña Artica, pero es que ahí les dañamos la dieta. Ay, no sean soberbios. Caminen que los están esperando para comer la sobrebariga con las papitas. Gracias, doña Artica. ¿Sabe qué, doctor? Yo creo que yo sí accedo. Yo también. No, 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 pues es que en esa forma sí, ni modo de hacerse rogar. Claro. Mil gracias, doña Artica. Entonces ya vamos para allá. Hola, doctor Pertito. ¿Sabe qué? Pensándolo bien. ¿Será que esta bella sí es realmente necesaria? Pues. Ay, doña Vicky. Qué, qué, qué pena interrumpirles el idilio. No, tranquilos, a sus órdenes. ¿Les gustaron las argollitas? Sí, cómo no, muy lindas. Pero, ¿sabe qué, doña Vicky? Mejor hablamos después. Sí, mejor dicho, es que ahorita, pues realmente no es que sean así como, digamos, muy necesarias. Sí. No, y además las muchachas nos están esperando para, pues, almorzar por una sopa que hizo mi amita de esas sopas. Yo le revuelvo ahí la oreola. Bueno, entonces otro día paso y hablamos, ¿sí? Claro, con el vino, doña Vicky. Bueno, felicidades y felicito. Gracias, doctor, que esté muy bien. Felicita, y que continúe su idilio eterno. Esa pareja se ve que se adora y así voy a ser yo con Rosaldita, de una vez la dedico. ¡Muyenta sombrosa por usted, señor! La venta esa. Vaya, tráigame la libreta, el mostrario y todo allá. Por estar con la India esa de la Mergush. Gracias.